Buenas noches, señor Presidente. En el día de hoy voy a volver a tocar un tema que ya lo traté en esta Junta y, bueno, tiene que ver con el alto grado de contaminación por agrotóxicos. En esta oportunidad, y una vez más, la situación que están atravesando los apicultores de nuestro país es devastadora. Tal vez, dicho por palabras de uno de los directivos de la Sociedad de Apicultores, la peor de la historia desde la existencia de este sector. En nuestro departamento son alrededor de 300 productores afectados por no poder comercializar la miel. Situación que no encuentra pronta solución. No hay mercado para el grado de glifosato que presentan las mieles uruguayas, que es una de las mejores en el mundo, y tampoco es rentable el precio que se paga por vender una miel con ese grado de toxicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados están bajando los costos de la miel por contener glifosato. ¿Qué sucede? Que hay 3.800 toneladas de miel que no se venden. Bien, el gobierno, en este sentido, es el gran responsable de esta situación. Hoy en día, todas estas familias están dejando, esta situación está dejando a cientos de familias sin una fuente laboral. El gobierno ha sido negligente en los controles y tiene como consecuencia que haya muchísimos menos productores. La cosecha de miel, indudablemente, está siendo poco rentable. Entonces, tenemos al Ministerio de Ganadería juez y parte en esta situación, en la situación de controlador del uso del agrotóxico que está afectando a nuestros campos, a la leche, a la carne. Hoy es la miel la que se va a afectar. Pronto va a ser la leche, la carne, todo lo que se exporta. Porque ya hay mercados que están viendo a nuestro país poco ecológico o, mejor dicho, muy contaminado. Está quedando de manifiesto que el modelo agroindustrial llevado adelante por el Ministerio de Ganadería es insostenible. Quiero pedir en este sentido que yo creo que sería la solución para muchos de los apicultores que hoy se mantienen en el mercado que el gobierno, gran responsable de esta situación, otorgue un subsidio a los apicultores de Uruguayo, a los pocos apicultores que van quedando. Porque yo creo que la miel que se está vendiendo, que se está vendiendo a muy bajo precio, que ya no es rentable para los productores, sea vendida, pero que el gobierno subsidie la diferencia que existe entre el precio de compra y el precio real que se tendría que vender por los altos costos que tiene el productor y el apicultor. En este sentido, quiero pedirle que mis palabras pasen al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Presidente, o sea, al Presidente de la República, para que tome conocimiento que me imagino que ya la tendrá, pero desde Durazno hay un grupo de apicultores que está solicitando ser tenido en cuenta en la obtención de un subsidio. Qué paradoja que este 20 de mayo, declarado Día Mundial de la Aveja, no podamos decir que somos un país realmente sostenedor de esta cultura de la apicultura. porque evidentemente que, como dice el directivo, es la peor situación de la historia. También quiero comentarles que hace un tiempo realicé una petición en una changeor basta de agrotóxicos en Uruguay y no sé si lo llegan a ver ahí porque está muy reducido, más de 61.000 personas ya han firmado la misma. O sea, somos muchos lo que no queremos los agrotóxicos en Uruguay. Es por eso, señor Presidente, que le pido al exhorto al Ministerio de Ganadería que tome medidas ya. Muchas gracias y remito mis palabras a los organismos que ya mencioné. Gracias. Gracias.